El equipo vivado en la ciudad de Masaya, en la guerrilla San Fernando, se mantiene entrenando a todo vapor para lograr colarse en la segunda ronda del campeonato nacional de béisbol de la primera división Germán Pumares, para esto los peloteros aseguran contar con las herramientas para animar a la fanaticada de la ciudad de las flores. Vamos de menos a más, ya decir, no es como se empieza, si no es como ya vamos terminando y tomando el ritmo, ya vieron que cada equipo de los que estamos enfrentando no son fáciles, a veces dicen ciudades que vamos digamos como Río San Juan, Huaco, son equipos que ya han madurado, ya tienen trayectoria también en el campeonato Germán Pumares, ya nosotros como San Fernando ya vamos madurando también, ya tenemos más noción de juego, hay juegos que están en el alcance de nosotros pero, o sea, si es la pelota, un día se gana, otro día no, pero estamos 100%, vos has visto los entrenamientos, estamos ahí alegres, animados, lo que más me gusta es la unión que estamos como equipo y creo que vamos a alcanzar el éxito que es pasar, primera meta es pasar a la segunda ronda y ya luego a lo que viene. El cuerpo técnico del equipo de Masaya se mantiene optimista y aseguran que están entregando lo mejor en cada terreno, para ello se están preparando para llegar hasta la recta final. Como ustedes han visto, verdad, el equipo está levantando, viene para arriba, acá bajando un poco la carga y el equipo pues ya va comenzando a sentirse más aliviando y agarrando más el paso para todas las próximas semanas que vienen ya y están en óptimas condiciones. Mira, nosotros somos positivos, igual que los muchachos y estamos claros todos que este equipo baja, no para una sopa en la segunda vuelta, sino para una tercera y si una cuarta es una cuarta, el equipo está en plan grande. Mira, en primer lugar la armonía que hay dentro de todo, verdad, es cierto que hay cosas que, como por ejemplo juegos que perdemos 1-0, eso es parte del juego normalmente, pero si estamos en un plan tranquilo todos, todos estamos ahí en óptimas condiciones queriendo dar y hacer lo mejor de cada uno de todos los jugadores y nosotros como técnicos. Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya, Nicaragua, Doela Vilcar, Gallegos. ¡Gracias! ¡Gracias!